Música Música A todo pulmón, todo dice, todo dice Música Música Y que nadie va a quererte como yo Ya tanto tiempo para que te consprensas Música Música Y que nadie va a quererte como yo Música 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 Como aquí no puedo recordar Todos nuestros futuros El día en que el cielo abrió a mí El día en que el mundo abrió Ese día, ese día me sentí Nadie 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 Nad 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 Gracias por ver el video.